¿Qué es un partido difícil? Hay un dato también en lo que es el inicio del campeonato y es que al día de hoy todavía no ha encajado un gol en casa, con lo cual habla de la dificultad. De todas formas, yo creo que el año pasado nosotros estuvimos los más próximos y cercanos a romper esa imbatibilidad porque además creo que nos empataron ya en tiempo de descuento y esto tiene que ser un aliciente, tiene que ser un objetivo más para nosotros e intentar que el domingo se pueda dar. ¿Estás bien en liga? ¿Segundo? ¿Haciendo las cosas bien? Realmente, las opciones de entrar entre esos cuatro primeros serían más fáciles, pero también lo que sí, un poco por lo que acabo de ver y por lo que veo, es que sí que creo que esa clase media-baja ha subido bastante comparativamente con el año anterior. Entonces, yo creo que no se van a sumar los puntos, ya no solamente porque haya dos equipos menos que el año anterior, sino creo que en proporción no se van a llegar a esas puntuaciones del año pasado. Y desde luego, bueno, pues el decir que este es un grupo difícil, complicado y que cualquiera le puede ganar a cualquiera, es así. Ahora, lo que esperemos es que, bueno, pues mantenernos en la situación donde estamos, que yo también soy optimista en el sentido de que, me imagino, como el resto de equipos, todavía tenemos mucho margen de mejora y, bueno, pues esperemos que podamos estar ahí en la parte de arriba y, bueno, y mantenernos ahí, que es lo difícil, por cierto. Del tema de las entradas, ¿ha habido alguna queja aquí en Jerez por el precio, 11 euros? ¿Qué te parece? Pues, hombre, yo la verdad que me encantaría y me gustaría que, bueno, pues que en este caso, pues el tener el mayor número de aficionados con nosotros, porque eso es muy importante para nosotros, ¿no? Yo me imagino que tendrán sus motivos y tendrán sus razones. Es más, yo entiendo que no es una cuestión, a lo mejor, de que sea ese euro, ¿no? Que, bueno, que en un momento determinado, porque, además, yo, y lo digo de corazón, si nosotros ahora mismo, tanto el cuerpo técnico como la plantilla, tuviéramos que pagar ese euro y que nuestros aficionados estuvieran dentro, vamos, nosotros somos pobres, pero que contasen con ello. Pero sé que no, yo creo que es una forma de reivindicar, pues una situación de que, porque seamos nosotros, pues se quieran incrementar, en este caso, pues los dineros que valen una entrada, ¿no? Yo, personalmente, pues a mí me encantaría, a mí me gustaría que estuvieran dentro, que estuvieran cerca, porque, bueno, aunque seguro que les vamos a escuchar, pero sí que es verdad que si los tienes, si estás más arropado, y, bueno, y además es verdad, ¿no? Y no es una situación popular, es que ellos también nos hacen mejores, esa es la realidad. Entonces, un partido de esta importancia, pues me quedan ya pocas horas o poco tiempo y me gustaría, pues bueno, pues en este caso, pues pedirle a la directiva de los barrios que se planteara esa situación y que llegase a un acuerdo, porque al final, pues bueno, yo creo que en estas categorías, el fútbol, un euro arriba, un euro abajo, yo creo que los clubes van a ser igual de ricos que de pobres. Claro, pero para que eso tiene que ser un grande de la categoría y que, o respalde tanta gente, ¿no? Que, por el otro lado, lo que quieren hacer es caja, ¿no? Sí, es obvio. Lo que ocurre es que, bueno, yo también entiendo, y no estoy muy puesto en esto, de que, bueno, pues luego hay un partido de vuelta, ¿no? Y en un momento determinado, bueno, pues yo el año pasado, que pude vivir ese partido, pues hubo un desplazamiento masivo de gente de los barrios, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que en este caso, yo creo que, es mi opinión, yo creo que hay que mirar más por el aficionado que porque en un momento determinado se pueden recargar 200, 400 euros más en una taquilla. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, ya de por sí estas categorías están muy disminuidas, por muchísimas razones, porque no puedes competir con horarios, porque, bueno, pues porque somos la categoría más baja del fútbol nacional, bueno, pues si todavía agravamos esta situación, ya te digo, aunque sea, bueno, pues por poco dinero, pero bueno, ya estás aumentando esa situación. En fin, repito, a mí lo que me encantaría y lo que me gustaría es que de aquí al domingo se solucionase y que nuestra gente, que además me consta que iba a ser un desplazamiento masivo, pues que estuviera dentro del campo y que nos apoyara y que nos ayudara, porque, me repito, para los jugadores y para nosotros es muy importante. Lo de Adri, ¿esperas que apelación, al menos si os dé la razón, me voy a cautelar o algo? Pues, te voy a ser sincero, me encantaría, o sea, me gustaría porque además sería una injusticia, porque es verdad que, porque además es una cosa, hombre, no tenemos las imágenes del Canal Plus, pero sí que es cierto que si las revisas, pues bueno, pues con un poquito de tranquilidad, se ve perfectamente que el balón le da en la cara. ¿Qué es lo que ocurre? Que soy bastante, me imagino que en las próximas horas, porque estoy esperando que, bueno, pues que el comité de apelación, bueno, pues nos diga una cosa u otra, pero cuando ya el comité disciplinario, el comité, ¿cómo se llama?, de competición, ha dicho que no, va a ser complicado, porque a la postre, al final, yo creo que es difícil que se arrebatan entre ellos. Pero bueno, vamos a esperar y espero que sean justos y nada más. O sea, ya nos perjudicó mucho el hecho de que en un momento determinado se nos pudo complicar el partido, el que nos quedamos con un jugador menos, el que, bueno, pues sufrimos y padecimos pues hasta el final, cosa que probablemente sin ese error no hubiera ocurrido, bueno, pues ya que te has equivocado, pues en un momento determinado no nos sigas castigando, espero. Pero cambia los planes de un entrenador no saber a dos días del partido que puede contar con un jugador. Sí, sin lugar a dudas. Yo en estos momentos, obviamente, está claro que todo lo que he preparado y todo lo que he ensayado ha sido sin Adri, o sea, esa es la realidad. Lo que ocurre que, bueno, pues en este caso, si ahora la noticia fuese positiva, ojalá y espero que así sea, pues yo lo que quiero es contar con la mayor cantidad de jugadores posibles y más con un jugador como Adri, que es un jugador que, bueno, futbolísticamente es un jugador tremendamente inteligente. Y volviendo un momento al tema de las entradas, el otro día hablaba con Alex Colorado y me decía que la federación tendría que hacer algo en ese tema, poner un precio único o un máximo o algo de ese estilo. ¿Qué piensas sobre debería la federación entrar en el tipo de entrada, ya no solo para los barrios, sino para el resto de desplazamientos e incluso para los partidos que se jueguen aquí en Chapin? Yo creo que son dos situaciones totalmente diferenciadas, que evidentemente, pues bueno, pues la federación es un ente en el cual rige lo que son los designios del fútbol español, pero evidentemente lo que está claro es que los clubes no van a permitir que en un momento determinado desde ese estamento, pues les digan qué precios tienen que poner. Yo lo que creo que para mí es mucho más, sería mucho más coherente o lógico, y es que, bueno, pues al principio de temporada, bueno, pues que los diferentes presidentes de los clubes que componemos este grupo, pues que en un momento determinado serían ellos los que sí que podrían unificar en este tipo, pues el tipo de entradas, pero lógicamente más no te puedo decir.